¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más. Les voy a comentar acerca de mi experiencia y opinión del álbum que ha salido, vamos a decir el día de hoy, Dragon Ball Super 2, por parte del Editorial Navarrete. Compré 4 paquetones, ya abrí todo, como era de esperarse, tengo todo el set de básicas, me faltan 5 letras de las especiales, doradas y plateadas, me faltan 15 standees, tengo toda la colección de chibis, acá están los vales que les voy a enseñar más adelante y de la parte derecha están todas mis repetidas. Voy a mostrar los tipos de vales que me han venido, tenemos el de Trunks, de ganaste un mini póster, aún no se sabe cuántos mini pósters son, de igual manera los pósters, aquí tenemos a Goku. Supongo que más adelante sabremos cuántos pósters y mini pósters son, también lo informaré en su debido momento. Lo que quería hablar es acerca del tema, o bueno, son dos cosas, calidad-precio. Para comenzar, en sí, solo el sobre contiene figuras y un standee que es prácticamente casi lo mismo, y están cobrando el precio de un sol. Claro que si compras paquetón, pues sale un poco menos, pero de todas maneras eso nos da pie a que la calidad no sea tan buena como álbumes anteriores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá podemos observar los chibis, que es como si fuera otra figura más, en el sentido de que, pues, no tienen nada de especial, no tienen un relieve o algo. Por otra parte, las figuras especiales, pues, dejan mucho que desear, no están tan bien elaboradas como a mí me hubiera gustado. En cuestión a los standees, pues, están regular. El tema es, en cuestión a las figuras básicas, la calidad no es tan buena como se esperaba. Más que todo, o mejor dicho, de plus, tenemos la mala animación de Dragon Ball Super, así que eso empeora la situación. Y, pues, no es tan bueno. Estaré informando más adelante si es que salen otro tipo de especiales o cosas por el estilo. Hasta un próximo video.